No lloverá excepto que yo lo ordene. El Señor les ha entregado la ciudad. ¡Échenlos en el horno! Mi reino no es de este mundo. ¡Tu Dios es débil! Hola amigos, hoy vamos a jugar ¿Quién dijo eso? ¿Estás preparado? ¡Comencemos! ¿Cuánto me pagan si yo les ayudo a atrapar a Jesús? Dios te ha bendecido entre todas las mujeres y tu Hijo es bendecido. ¿Y cómo vas hasta este momento? Aún quedan dos personajes por adivinar. ¡Veamos! Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, echaré red. Vi también que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. ¿Cómo te fue? Cuéntanos en los comentarios cuántos lograste acertar. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para más videos. bye . . . . ¡Gracias!